Las cadenas en Python, al ser secuencias de caracteres, funcionan de forma muy similar a listas, en el sentido de que cada carácter tiene un índice. ¿Qué quiere decir esto de que tiene un índice? Cada carácter tiene un número asignado dependiendo de qué posición se encuentre. El orden se asigna de izquierda a derecha, empezando con el número 0. En este caso, en la línea 42, tengo una variable que se llama cadena. Le estoy asignando una cadena que contiene la palabra Python con P mayúscula. En este caso muy particular, la P mayúscula se le quedaría asignado al índice 0. La siguiente letra sería la Y, se le asigna la 1, la T al número 2 y así. Sucesivamente hasta que llegamos a la letra N, se le asigna el 5. Sabiendo esto, yo puedo acceder a uno o más elementos de esta cadena usando esos índices. ¿Cómo lo hago? La sintaxis es relativamente simple. Invoco una función print, en este caso, en la línea 44, y le paso como argumento la cadena. Entre brackets, paréntesis cuadrados podría decirse. Voy a meter el índice que yo quiera manipular o que yo quiera invocar. En este caso, el que estoy invocando es el primer elemento. Y en este caso muy particular, el 0 contiene el P mayúscula. Si yo ejecuto el script, voy a ver que la letra P mayúscula sale a la consola. Cuando veamos más adelante listas, vamos a empezar a aprender a ubicarnos en elementos específicos de las listas. Y eso también aplica a cadenas de caracteres. En la línea 45, estoy imprimiendo el último carácter de la cadena. Esto se representa con un menos uno. De nuevo, el menos uno simplemente indica, vete al final de la cadena y empieza a avanzar en lado contrario. En este caso, el final de la cadena con menos uno es el último carácter. Menos dos sería la O, que sería el penúltimo, y así sucesivamente. En este momento, no es importante que entiendas cómo funciona esto, ya que será explicado después. Pero es una buena idea que sepas que esto existe.